¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Sino,優grato! ¡Sí! ¡Suscríbete! Me he visto demasiados NTRs como para no saber lo que va a pasar Y creo que a ti también Sí, a mí no me vas a negar que no sabes lo que es Nettorade ¡Jajaja! Mañana ¡Yada! ¡Yaりました! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡No las creo! Otra vez tú, wey 2 segundos más tarde Fuera mierda Fuera mierda Dejate de mamadas Enrique, eso es una mentira ¿Bueno? Ya, 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 ya entendí ¿No me entendió nada, va? Ni un pito Ok ¿Qué está pasando aquí? ¡Uuuh mamón! Muy interesante Un segundo después Youtube puedo explicarlo No, no No, no No, no 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 ¡Valias bromas malas después! ¡No! ¡No! Espera ¿Qué? ¡No! 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 Ok, ok, ok Tienes toda la maldita razón Vaya internet, lo has vuelto a hacer